24 minutos tenemos del primer tiempo, busca Vélez del tiro de esquina, viene al centro buscando de arriba, Peserano la venía sacando a Óbolo, queda Cabral, juega para Somoza, ábrala toda, ahora para Rolón, está habilitado, baje el aleo, con el pecho la domina, cara a cara con Velázquez, la pone para Cubero, va a enganchar por otro, enganchó bien en el área, ha hecho cuatro para Peserano, le pusieron todo, le quedó a Cabral, 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 a Óbolo, le quedó a Borro, rebotó la línea, ¡Gol! 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 Lo hizo Borro finalmente, para mí se termina metiendo con pelota y todo lema, porque rebotaba la pelota en el camino, finalmente fue un fleco, lo vinieron a Borro, empujando con todo el héroe, metiendo, remetiendo con todo el forcir, lo metió en el arco, cuando quería, por todo el lado rebotaba, tapaba al lado, pegaba en el duro del arco, finalmente se terminó metiendo con pelota y todo, tratando de salvarlo lema, en veinticuatro minutos, sí, en veinticuatro minutos del primer tiempo, lo gana Vélez, así lo gana el fortín, para mí Luis Amore, o fue de lema en contra, el Sergio Luno, el gran o cero. ¡Gol! ¿Cuántas veces dijimos que a Vélez le falta un conductor? Yo le digo algo, contra Sarmiento, antes en la que Pavone quiso primariar, y ahora de nuevo, juguero, es el que lleva el estandarte del partido, de la jugada pensada, de la jugada abriendo, metió un regate por derecha, por izquierda de Vegano, digno de un win, frenando y tirando de un centro atrás, para que Cabral se decidiera a golpear, Paco Olave, media tijera de amor, y lema la termina de meter, arremetida, una pelota confundida, un balón muy disputado, cuesta mucho progresar, pero Vélez a los tumbos, como sea, está ganando el partido, otra vez juguero bandera Martino, muy bien, a ver, ahí viene buscando, ahora Sarabia, va a meter al centro por lo bajo, gol de Márquez, gol de Márquez, marcó mal Vélez, se filtró la pelota para Sarabia, y Márquez, que recién entró, hace 4 minutos que estaba en cancha, cuando Sarabia le grita el gol a la gente de Vélez, para ser el número 4, en 20 minutos del complemento, Márquez pone el empate, ahora, Vélez 1, del grano 1, Márquez lo hizo. ¿Se acuerda de eso que decíamos antes, que en un partido parejo gana o saca ventaja al que menos se equivoca? Se equivocó Vélez acá, pagó el fortín en esta, dejó sin tapar la punta izquierda de grillo, perforó por ahí, Márquez, que estaba solito esperando su oportunidad, Marca su primer gol del campeonato, que ironía, salió porque no convertía, entró y ya empezó a pagarle a Cielinchi la confianza, de primera definió. Alguna reacción de Sosa quizás tardía, pero fue muy difícil, porque fue demasiado repentina. Tiro de esquina para Belgrano, 27 minutos tenemos. De este segundo tiempo, 1-1 está el partido, había puesto en ventaja a Márquez, le empató Márquez, la jugaron en corto, le viene quedando a hacer la rayada, no ole, lo pasó de largo a Romero, se va a meter en el área, le pegó el arco, Sosa, le quedó, gol, escudero, gol, gol de escudero mientras miraba todo el fondo de Vélez, escudero miró como la pelota le quedaba y buscó el palo más lejano del golero uruguayo, escudero lo pone arriba del grano, ahora malas noticias en Vélez, muy malas noticias para el equipo de Miguel Ángel Rusa, muy estático en el fondo Vélez, hay gol de escudero, 27 minutos tenemos del complemento, lo da vuelta Belgrano, Vélez Orfi el 1, Belgrano 2, escudero lo hizo. Con lo difícil que es en el fútbol argentino dar vuelta un resultado y en calidad de visitante encima, Belgrano en 7 minutos encontró todo, metiendo, corriendo, con su estilo, primero Márquez, después escudero que ya tiene un par de goles en el campeonato y así como Cubero pensó en el 1-0 de Vélez tirando el freno atrás, lo hizo ahora Celarayán también por la banda derecha de la punta que marca Fabián Cubero, se complica Vélez, se complica mucho porque se defendió atrás, porque no pudo frenar a Belgrano y porque parece que no tiene fútbol para salir adelante ahora.